con ustedes. Yo me llamo Maynor Arias UBA y esto es parte de las capacitaciones o charlas que hemos venido impartiendo de parte del trabajo que hace la Cátedra de Emprendedurismo Turístico de la UNED, ¿verdad? De la Escuela de Ciencias Sociales y también de la Municipalidad de Matina, ¿verdad? Y la idea es llegar a todas las personas que tienen algún emprendimiento o trabajan en algo que directa o indirectamente se relacione con el turismo. Y hemos, hemos iniciado desde la parte histórica, ¿verdad? Que es elemental, ¿verdad? Para poder comprender qué ha sucedido, ¿verdad? En nuestros territorios. Entonces, bueno, todas y todos me escuchan bien. Sí, ¿verdad? Sí, de igual manera, sí. Hay alguna persona que, no sabes qué dice el chat. Como les indicaba, si alguna persona, este, saben de alguien que tiene alguna dificultad de ingreso, pues nos comunican para, para poder ayudar. Así se escucha bien. Muchas gracias. Lindbergh, qué gusto saludarle. Muchas gracias por estar presente, por todo su apoyo. Muchas gracias. Gracias. Ok. Bueno, entonces, vamos a empezar con, con un repaso de, de la charla anterior o de la conferencia anterior que dio doña Elizabeth Payne, Iglesias, que me ha parecido una, una conferencia muy acertada, ¿verdad? Muy, incluso crítica de la historia, ¿verdad? Y, y muy valiosa. Y, 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 lo más importante es que eso a veces, en, un, de una sola vez aún no le queda tan claro, pero y por dicha tenemos esta posibilidad de guardar estas grabaciones y de poder escuchar, eh, los temas nuevamente, ¿verdad? Entonces es una conferencia que vale mucho y bueno, ella hablaba de que a raíz de que se destruye el puerto de Suerre, ¿verdad? Donde hay algún fenómeno, bueno, se combinan fenómenos, puede ser algún movimiento tectónico, ¿verdad? Como terremoto, temblor, ¿verdad? Y luego también inundaciones y cambios de caos de las salidas de los ríos, ¿verdad? Entonces este puerto queda destruido y por eso es que Gregorio Sandoval, uno de los gobernadores de Cartago, decide crear el puerto de Matina, que durante la colonia, la época colonial, ¿verdad? Una relevancia muy grande. Ya para empezar, ahí tenemos un gran elemento, ¿verdad? De turístico para poder, digamos que, tenerlo como fortaleza a la hora de generar proyectos desde este territorio. Bueno, en ese momento lo que se busca es, bueno, generar tránsito de mercancías, ¿verdad? Se está dando mucho comercio, se da comercio tanto por el Pacífico, ¿verdad? Donde está el puerto de Caldera, pero también en la zona de Matina. Y de muchas maneras también se buscaba regular todo el tránsito de mercancías que se daban de parte de los ingleses y sobre todo de los piratas, ¿verdad? Que estaban aliados con los ambos mesquitos o mosquitos, ¿verdad? Entonces, esa, había una necesidad como de controlar esa zona o esa parte caribe. Entonces, bueno, ella también nos hablaba de que habían otros puertos alternos como el llamado Punta Blanca, ¿verdad? Que luego se convierte en limón, está también Moín y Portet. Entonces, el puerto de Matina es importante durante el siglo XVII, XVIII, XIX. Imagínense que prácticamente 300 años de poder, ¿verdad? De presencia. Entonces, esta es la, bueno, un bastante resumen, ¿verdad? De lo que, de lo que ella, ella explicaba. Bueno, hacia 1750 se empieza a dar ya una, una decadencia de, del puerto de Matina. Entonces, también nos contaba de que habían empresarios de Cartago, ¿verdad? Que invertían en, en la generación de cacabotales. Y, gracias, gracias. Invertían en la generación de cacabotales y, este, ella tocaba una curiosidad que era que entre, entre estos inversionistas habían también mujeres, ¿verdad? Que tenían la posibilidad de, de invertir, lo cual era bastante revolucionario para la época. También habla de, también habla de las ferias que se daban en, en el puerto de Matina. Aquí, pues, ella habla también de la, de la complicidad en el tema de, 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 de gobernadores, ¿verdad? Incluso de curas que, eh, aprovechaban, este, sus posiciones para, eh, llevar mercancías, eh, digamos, ilegales, ¿verdad? Que llegaban a Matina, eh, hacia la ciudad de Cartago. De hecho, estas, estas mercancías terminaban también, este, comerciándose en, en, en Portobelo, ¿verdad? Por lo que llaman el camino de mulas, eh, eh, y dentro de, de, de estas, de estas mercancías, lamentablemente también venían personas, ¿verdad? Porque, eh, el comercio de, de esclavos o el comercio de personas se dio, eh, de manera legal, ¿verdad? Que era algo que se podía hacer por el lado del Pacífico. Específicamente por, por Caldera, ¿verdad? Hasta llegar a Espíritu Santo de Esparza. Pero por la parte del dominio de los ingleses, que es el Caribe, por ahí, este, llegaban cargamentos de personas que, que no, no estaban registradas. Entonces, desde luego que eran compradas a, a precios menores, ¿verdad? Este, eh, bueno, eso es, fue parte, una parte bastante trágica de, de nuestra historia, que es lo que vamos a hablar en la segunda parte. Para poder comprender cómo es que Matinas se convierte como en la capital del cacao, ¿verdad? Durante la colonia, que es uno de sus roles más importantes. Eh, bueno, eh, se dan ataques famosos de piratas, ¿verdad? Como Mambel y Morgan, que, que saquean, ¿verdad? Las, las, los puertos, y no solo, no solo en Matinas, sino que estas personas se atreven a ingresar, incluso hasta el, hasta el Valle de Ujarrás, en Patago, ¿verdad? Y, eh, llegan a matar a, a, a Francisco Fernández de la Pastora, que es uno de los, de los gobernadores. Entonces, que también estaba, pues, también involucrado en esto del tránsito de mercancías y de personas, ¿verdad? Entonces, eh, esta es la, eh, pues el resumen, ¿verdad? De toda la, la riquísima conferencia que nos dio ella, y, eh, hasta llegar a la conclusión de, o a la parte donde se crea el Fuerte de San Fernando, ¿verdad? Que es, es un sitio, eh, también para, para defendernos de esas incursiones de, de los, eh, piratas, ¿verdad? Y de los, de los, de los mezquitos. Muy importante, eh, eh, recordar que, eh, en, en Cartago, ¿verdad? A raíz de la, de la presencia de, o, o la, el hallazgo de la Virgen de Los Ángeles, se crea una cofradía muy, muy grande, ¿verdad? Que también tiene posesiones o, o cacabotales en Matina. Y, eh, algo muy relevante también es que, eh, hay una milicia, lo que llaman la milicia de los pardos, que es, eh, una milicia negra, que, eh, es un ejército aparte, ¿verdad? Pero ellos, eh, fueron, eh, asignados para proteger, eh, Matina de los, de los ataques de los piratas. De hecho, eh, pues, digamos que, eh, algunos historiadores coinciden en que el milagro que se le atribuye a la, la Virgen del Rescate, ¿verdad? Que también la menciona ella, es realmente el enfrentamiento de las milicias negras o las milicias pardas con los piratas y que realmente los, los hacen huir, ¿verdad? Porque son, son milicias bastante poderosas, este, a cargo de, de Blas Janchep, que es uno de los, de los grandes líderes de la, de la milicia aparta. Bueno, eh, como les digo, es una, una charla maravillosa, que hay que aprovecharla, escucharla, o si tienen ustedes tiempo otra vez. Entonces, y, este, me gustaría saber si tienen alguna, alguna pregunta o alguna curiosidad, ¿verdad? De esta parte, eh, bueno, eh, en mi caso yo soy del área de, de turismo, de cultura, ¿verdad? Entonces, más bien lo que, lo que hago con la historia es interpretarla. Y, y, bueno, eso es lo que, lo, como de la manera en la que la aprovechamos en turismo, ¿verdad? Siempre es importante que, sea lo que sea que usted le cuente al turista, usted investigue a fondo. A veces, eh, no tenemos que ir tan lejos, ¿verdad? Desde luego están los libros y los académicos y todo, pero muchas veces, eh, en la misma familia hay, 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 hay personas mayores, ¿verdad? Ancianos o ancianas, o en las mismas comunidades, y esas personas, eh, tienen la historia. Y, hay, eso es un, es un recurso grandioso para, para buscar. Y siempre que usted vaya a decir algo, ¿verdad? En este lugar sucedió tal cosa, este, siempre, siempre verificar, ¿verdad? Que lo que estemos diciendo tenga, tenga un fundamento. Porque, si no, de lo contrario sería engañar al turista, ¿verdad? Por eso es, es tan importante, eh, la investigación cuando uno, eh, trabaja también el, el turismo, ¿verdad? Bueno, alguno, alguna, sí, bueno, vamos a revisar el chat, si tienen alguna duda o alguna pregunta. Este, estamos bien. Acuérdese que estamos, estamos en familia, ¿verdad? Así que, no tenga, eh, pena, ¿verdad? O no, no se abstenga de preguntar. Este, igual estoy. Buenas noches. Buenas noches, qué gran alegría escucharle. Yo tengo una consulta, o sea, en un momento de la historia, Matín se quedó ahí donde, o sea, no avanzó. O sea, si uno lo compara, por ejemplo, con Batán. O sea, yo no paso mucho por ahí, pero a mí me lo comparo con Batán, que se quedó ahí. O sea, como, yo le parece un pueblo casi fantasma y no, como Batán que se hizo más grande, más como comercial. Y es como algo triste porque tiene una rica historia y no, o sea, cómo sacarle ese jugo y poder hacer que avance, por decirle así. Sí, sí, muchas gracias. Sí, cuando, cuando ella hace el análisis de Matín lo hace, no, no, no tanto del distrito, sino de todo el cantón, ¿verdad? Este, ahí sería, usted se refiere al cantón, al distrito como tal, ¿verdad? Este, hijo de Dios, es una pregunta que a veces por, yo pienso que puede tener que ver con inundaciones, porque los asentamientos se van como acomodando por naturaleza, ¿verdad? Como por inercia, según las condiciones y la parte de comunicación y todo eso. Este, creo que por ahí, pero la verdad, este es algo que, si no, no tendría una respuesta precisa, ¿verdad? Este, sería analizar diferentes variables, este, pero lo que sí es que una vez que, que un, que un, un territorio o un pueblo empieza a investigarse a sí mismo, ¿verdad? Saber, este, qué, qué fue en el pasado, este, cómo, cómo se fue desarrollando su historia, en ese momento ya, ya se está fortaleciendo, ¿verdad? Ya, ya está haciendo conexiones, este, con, con su propia forma de, de, de ser, ¿verdad? Entonces, creo que, que eso es un, es un buen comienzo, ¿verdad? Como investigar eso que usted dice, así, en qué momento, ¿verdad? O sea, tal vez tenga que ver con, con el ferrocarril, la, la, la bananera, o sea, toda esa pérdida de, de actividad, ¿verdad? En cierta, de cierta manera. Sí, adelante, Lindbergh, qué dicha que está usted. ¿Qué tal, Don Minor? Saludos a todos. Bendito Dios, qué bueno, qué lindo, adelante. Yo, como usted lo dijo, acá estamos en familia, entonces yo voy a dar mi punto de vista, de este, de este tema, que creo que tiene mucha comunicación con lo último que ha pasado acá en el Cantón. Efectivamente, Matina, como, como cabecera, ha pasado por un proceso difícil y está abandonado, si usted lo ve, como dice Carlos, ¿verdad? Se parece un pueblo fantasma cuando usted llega. Nosotros hemos estado analizando por qué ha pasado eso. Y una de las cosas es el tema de inundaciones, es un tema muy importante, porque el comercio no se posiciona en un lugar que se va a inundar, o sea, un lugar donde no tiene la, tiene la mitad de la población. Si usted se pone a ver, bueno, yo como comerciante, ¿dónde pondría un negocio? En Batán o en Matina. Evidentemente que lo pondría en Batán porque tendría más, más ganancias, pero ¿por qué hemos llegado a eso? Yo creo que es un tema de poca o nula planificación. Matina, como tal, no tiene un plan regulador, entonces nunca se ha determinado dónde tienen que estar establecidas las distintas cosas. Ha existido muy mala gestión municipal en el tema de controlar las inundaciones, y eso sí es un tema que le compete plenamente a la municipalidad y a la Comisión de Emergencias, ¿verdad? Porque si se sabe que un lugar se inunda, bueno, entonces, ¿qué hacemos para que estos sitios no se inunden? Otro tema importante del por qué Matina no se ha, no ha salido adelante como uno quisiera, es porque la connotación que está inmerso o metido en un lugar con bananeras provoca que solo se puedan generar cierto tipo de comercios, comercios básicos, se podría decir, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia, creería yo, de esta parte turística, de esta parte turística histórica, para que el centro de Matina como tal, que tiene más historia o más riqueza cultural, que incluso va tan, pues se pueda aprovechar, se pueda aprovechar y entonces generar todo un cambio, un cambio en fachadas, un cambio en arquitectura, en la cabecera del cantón, para poder llevar gente, ¿verdad? Poder llevar gente, poder mejorar la parte cultural de las estaciones del ferrocarril que hay ahí, generar todo un ambiente cultural ahí y alrededor de la cabecera del cantón, para que pueda llevar, porque pueda haber un poquito más de personas o un poco más de comercio en la zona. Más o menos, por ahí va mi percepción de qué es lo que ha afectado y qué es lo que se podría hacer, porque sí, evidentemente, el comercio, si usted se pone a ver los temas comerciales, en Batán hay muchísimo más que en Matina. No sé si alguien tiene alguna otra visión. Muchas gracias. Libre, muchas gracias. Sí, ahí viene a Don Maynor. Adelante. Sí, buenas tardes, saludos a todos. No sé si es que está un poco lloviendo aquí en la parte alta de Matina. No, se escucha perfecto, se escucha perfectísimo. Muy bien. Sí, voy a acotar a lo que dijo Lindbergh en cuanto a la parte un poco de la idiosincrasia del ser matineño. Creo que nosotros como habitantes del cantón hemos crecido desarrollado dándole la espalda a la historia de Matina, o no dándole la importancia a la historia de Matina. Matina, bueno, ya lo vimos con la primera presentación, que la rica historia que tiene y no hemos sabido sacarle el provecho. Y, por ejemplo, a manera de ejemplo, aunque no tenemos, como lo dijeron en la presentación anterior, la ubicación, el punto exacto donde está el Fuerte de San Fernando, pero no hay un hito histórico, no hay una placa, no hay nada que nos indique a nosotros como matineños dónde está ubicado. Por ejemplo, no hay una maqueta, ni siquiera en la municipalidad, y no por la gestión de ahora, sino por muchos años, no hay una maqueta del Fuerte de San Fernando, no hay algo que nos ligue a la historia. Nosotros hemos estado como en este, no valorizando todo el tema histórico de Matina. No tenemos ningún barrio que haga referencia a un barrio de la época de la colonia en Matina. Por ejemplo, el río Matina, que los españoles llamaban de los carpinteros, ni siquiera hay una referencia de eso, de la parte histórica. Hablando del cacao, hay una variedad de cacao que se llama Matina, es referente a la región geográfica donde se cultivó, que ni siquiera es de las variedades que había aquí en Costa Rica. A ejemplo, el criollo o el forastero, es una variedad única que se desarrolló acá en Matina, y ni siquiera tenemos un arbolito sembrado con una placa que diga este es el árbol de la variedad Matina, aunque sabemos que genéticamente ya está muy cruzado por el tipo de polinización. Pero que nos haga ciertos elementos históricos que nos hagan relacionarnos con la historia. Entonces, desde por ahí hemos crecido. En las escuelas no nos enseñan fechas históricas de Matina. Por ejemplo, cuándo se destruyó el Fuerte San Fernando, cuánto fue quemado, o cuándo ingresaron los piratas. No hay ninguna celebración, no hay ninguna celebración que nos ligue a la historia y creo que por ahí deberíamos, en el sector turismo, hacer una, yo digo una revitalización de la historia de Matina y buscar cómo declarar un sitio de memoria histórica. Por ejemplo, en Cartago está la Cruz de Caravaca y está declarado como sitio de memoria histórica y hay inclusive una celebración a nivel de toda la provincia de Cartago que hace referencia a esa fecha de sitio de memoria histórica y aunado con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Todos los centros educativos en esa fecha celebran en toda la provincia de Cartago, pero en Matina no hemos tenido esa gestión. y hablo de la parte de educación, de la parte de cultura, de la parte municipal. Entonces, veo que estas charlas, la anterior excelente charla y esta que con esta introducción ya nos hace un abreboca en lo que podemos desarrollar. Entonces, creo que debemos de revitalizar un poco la historia y no darle la espalda a la historia de Matina y no contar la misma historia que nos cuentan de, digamos, de Limón, por ejemplo, luego de la otra oleada que fue la de los afrodescendientes. Pero antes de esa segunda oleada, Matina ya tenía población de afrodescendientes. Es más, Matina puede ser llamado la cuna de la afrodescendencia en Costa Rica o la cuna del cacao, pero a eso no lo valoramos. Entonces, qué bueno que nos den estas charlas para que así podamos ponernos un poco a meditar y a reflexionar de qué podemos hacer con la historia en el campo del turismo de Matina. Muchas gracias. Gracias a usted, Matina, maravillosa. Gracias, intervención. Gracias a los dos. Sí, también está la otra parte, que es la parte indígena, ¿verdad? Toda esa zona formó parte de lo que llamamos el Reino de Ara, ¿verdad? Que es el nombre antiguo de Talamanca. Talamanca fue un nombre que se lo puso Diego de Sojo, ¿verdad? Que venía de un pueblito de Madrid llamado Talamanca. Entonces, empezando por eso, pero algo que sucede, Maydor, es que en nuestro país también, en general, la historia, ¿verdad? Nos hemos casi que ninguneado a nosotros mismos. Hay muchos hechos históricos que nos los han contado de cierta forma, ¿verdad? Como por muy por encimita. De hecho, la presencia de africanos negros, ¿verdad? En Costa Rica, hay todavía personas que incluso de MEP, ¿verdad? Que no relacionan eso con tiempos de colonia, sino que inmediatamente piensan en las bananeras y en 1872, ¿verdad? En adelante. Entonces, que también es muy importante, pero esa otra parte ha sido invisibilizada. Yo creo que es una de las razones, porque de igual manera en los libros del Ministerio de Educación apenas se va asomando ese tema, ¿verdad? Entonces, sí nos queda mucho trabajo por hacer. De hecho, en Cartago, el movimiento de Puebla de Pardos inicia hace apenas 10 años, más o menos, ¿verdad? Porque también era algo que no estaba, no era visible. Y bueno, de hecho, hoy vamos a hacer esa relación entre Cartago, la llegada de personas esclavizadas, y la fundación de Matina y el cacao. Sí, pero como les decía, a nivel también indígena, hay muchísimo recurso que sacar, ¿verdad? A nivel de turismo, porque también vemos esa gran guerra que duró más de 200 años, ¿verdad? Primero con Guaycorá y luego con Pablo Presvere, donde también participaron personas originarias de esa área, ¿verdad? Donde está Matina. Entonces, empezando desde ahí, ¿verdad? ¿Cómo se puede eso transmitir por medio de obras de teatro, de coreografías, de, bueno, de lo que llamamos la animación turística sostenible, la interpretación sostenible, ¿verdad? El turismo, que es realmente manifestar nuestra identidad. Pero para eso sí, como decía antes, es muy importante la investigación seria, ¿verdad? Siempre buscar fuentes, alimentarnos con personas y libros, investigaciones. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta presentación y al final, para que sepan lo que nos queda, esta presentación y luego vamos a ver una presentación sobre el cacao, ¿verdad? Específicamente, como su relevancia en Martina. Bueno. Imagino, ¿lo puede ampliar? Ay, Jesús, perdón. Por el modo presentación para que se vea. Sí, 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 gracias, gracias, mi heredita. Si escribí su mensaje, se me fue. Ahí está. Te voy a ver si la corre, pero dice, los africanos fueron arrancados de sus tierras, ¿verdad? Esto, otra vez, va a ser un repaso por la forma en que esas personas llegaron a Costa Rica, ¿verdad? ¿Cuál fue su trayectoria? Desde ahí es importante saber, ¿verdad? Porque para muchas personas, Martina inició en esas planices africanas, ¿verdad? Esa primera Martina. Bueno, entonces, existieron, esto es muy importante, existieron grandes imperios africanos en la antigüedad. Por ejemplo, uno piensa en Egipto y la gente no, bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Pero no lo relacionan con África. Y eso era África, este, por cierto, la Cartago de los Fenicios, ¿verdad? Este, y el Reino de Mali. Que, que esas tres culturas tuvieron, por ahí, un microfonito abierto, que es que doña Priscila. Pero bueno, ahí está esto, ahí a la jugamos así. Muchas gracias. Este, bueno, entonces, muchas gracias. Todos estos imperios o reinos tenían la capacidad de navegación. Este, esto apunta a que hay teorías que dicen que esas civilizaciones pudieron haber venido antes, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos hablando de una presencia africana todavía más anterior o mucho más atrás que la llegada de personas africanas con los españoles, ¿verdad? Eh, existe la hipótesis, por ejemplo, de que los navegantes del Reino de Mali llegaron a Brasil. Esas son investigaciones, ¿verdad? Ahí que se van, que se van, este, dando. Y son bien conocidos los comerciantes fenicios provenientes de Cartago, expertos navegantes. Eso era, eh, de ahí eran las, las que dominaban las, los mares, ¿verdad? En la, en la antigüedad. Y, eh, bueno, entonces, eh, para empezar, África no siempre ha sido ese país que nos, o esos países que nos, que nos hacen ver, ¿verdad? Eh, tercermundistas, este, lo que pasó fue los saqueos, ¿verdad? Este, que fueron tierras que se lastimaron mucho, eh, empezando por sus seres humanos, ¿verdad? Que fue un saqueo humano. Y después todos los recursos que se siguen ordeñando de ahí, ¿verdad? Pero, pero tuvieron, este, culturas antiguas de, de, de gran, de gran poder. Y ahí vemos, este, embarcaciones, por ejemplo, de, de los fenicios. Bueno, ahora sí, eh, vamos a hacer ese recorrido de, de cómo era que esas personas llegaban a Costa Rica. Eh, algo importante es que la esclavitud, eh, siempre ha existido en la humanidad, ¿verdad? También aquí en nuestros territorios indígenas, eh, eh, eran capturados como, como prisioneros de guerra, ¿verdad? O para, para, para sacrificios, pero de igual manera eran personas que eran privadas de su, de su libertad. Y, y también en, en otras culturas, bueno, ustedes recuerdan los, los hebreos que fueron esclavos en Egipto, y bueno, así, ¿verdad? Entonces, eh, el otro detalle es que no siempre los esclavos, eh, fueron negros, ¿verdad? O han sido negros, existen, eh, eh, digamos, tenemos el estereotipo de relacionar al esclavo con, con una persona negra, pero, pero eso no es, no aplicaba siempre, o no aplicaba siempre. Eh, bueno, entonces, estas personas, eh, eran atrapadas, ¿verdad? En el, en el territorio africano, eh, por dos, sobre todo, dos, 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 eh, países tenían la hegemonía de, de la esclavitud, que era Portugal e Inglaterra. Entonces, eh, para hacer la relación, eh, los, las personas negras que venían en cargamentos, eh, hasta Matina, eran, eran movidas por, por los ingleses. Y, por cuestiones de política, ese no era un puerto autorizado para la llegada de, de personas. Entonces, por eso entraban como cargamentos ilegales, junto a otras mercancías, ¿verdad? Como lo, 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 se mencionaba en la, en la conferencia anterior. Eh, bueno, entonces, eh, eran, eh, esas personas eran perseguidas por, incluso por otros negros, ¿verdad? Otros africanos que trabajaban para los, 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 los cazadores y, eh, también con perros, ¿verdad? Y eran, eh, eh, pues, traídos a, a veces por, por los ríos africanos, como el río Senegal, el río Congo, ¿verdad? Hasta los diferentes puertos donde eran embarcados. Eh, es, eh, irónico saber que los barcos se llamaban, por ejemplo, el Libertad, el Flor de Olivo, o tenían nombres muy, muy románticos para la desgracia que significaba la escritura. Entonces, esas personas, eh, eran, eran metidas en, eh, prácticamente una sobre otra, ¿verdad? Casi como en una estantería, y, ven, cada persona tenía un espacio muy reducido para movilizarse. Eh, sus necesidades las hacían en baldes. Y así, así era como cruzaban, eh, lo que se llama el paso intermedio. Hasta llegar, eh, en el caso de los, de las personas que venían a Costa Rica. Primero llegaban a, a Cartagena de Indias, ¿verdad? Donde eran almacenados, y de ahí, eh, eran movidos hasta un lugar que se llama Portobelo, que es donde está hoy Panamá. Y de ahí eran, eh, movilizados a, más bien ya hacia el, hacia el Pacífico. Y traídos a, a la parte de, de Espíritu Santo de Esparza. Por lo menos los que venían con, como cargamentos legales, ¿verdad? Y ahí ya se daba la distribución. Para las diferentes comerciantes de negros, ¿verdad? Que, que eran familias, así como habían familias que se dedicaban a la siembra del cacao. Que también tenía que ver con, con esclavitud. Porque habían negros en esa, en esas plantaciones. Este, también habían familias, este, que se dedicaban a, a ser esclavistas, ¿verdad? Al comercio de personas. Eh, bueno, entonces, esa era la ruta de, y así es como las personas llegan a Matina. Entonces, pensamos a África, Paz Intermedio, Cartagena de Indias, Portobelo de Panamá. Y, este, de ahí, eran, eh, llevados a, a Espíritu Santo de Esparza. De Espíritu Santo de Esparza, llevados a Cartago. Y de Cartago movidos a los cacao de Matina. Este, esa era la ruta, digamos, legal de, de los, del comercio de personas. Bueno, eh, otra vez, eh, hay, esas hipótesis de que pudieron llegar antes, ¿verdad? Con otras, eh, con esas civilizaciones. Pero lo que sí sabemos es que ya en, entre los, eh, personas de, de los barcos de Cristóbal Colón. Ya venían, este, eh, esclavos, ¿verdad? Ya habían personas que, que tenían sus, sus esclavos de servicio y los traían ya en esos, en esos barcos. Eh, bueno. Sucede algo que, eh, bueno, cuando se da la conquista, la esclavitud está en, en pleno apogeo, ¿verdad? Está en toda América. Entonces, eh, en 1530, se da una prohibición de la, de la, de la esclavitud indígena. Bueno, aunque, es una, es una prohibición muy relativa, ¿verdad? Porque si se permiten los naboríos o las encomiendas, que es, este, que se le asignan indígenas, que son arrancados de la selva, ¿verdad? Por eso se hacen esas incursiones militares en Talamanca, militares y religiosas, para arrancar personas hacia, hacia donde están las misiones. Que, bueno, muchas en el Valle Central, ¿verdad? Pero también hay en el sur de Costa Rica, este, desde luego también en, en Guanacaste, ¿verdad? Donde hayan misiones, este, ahí van a poner a los, a los indígenas a, para ser evangelizados, pero también para trabajar para algún español. Bueno, eh, los indígenas también eran muy vulnerables al tema de las enfermedades, ¿verdad? Que, bueno, no, no sé si sea vulnerable la palabra, sino más bien, eh, digamos, había una anuencia de adquirir enfermedades que, para lo cual no tenían defensas, ¿verdad? Ni, 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 ni medicina, porque, pues ellos ya sabían cómo curarse de lo que les daban normalmente. Entonces, eh, eso también, eh, redujo la, la población indígena. Y, eh, de igual manera los, y los indígenas que se revelaron, ¿verdad? Del reino de Ara, este, todos los movimientos, como les decía antes. Entonces, eh, se ven en la obligación de, de, de traer más, más personas esclavas a, a Costa Rica. Bueno, esa es la ruta, ¿verdad? Que ya lo, ya la vimos. Este, esas, esas personas llegan a, a la Plaza Mayor, en, en Cartago, eh, trabajan en haciendas, este, pues de Cabuya, de, los Molinos, ¿verdad? Este, este, Teja, o sea, todos esos trabajos, este, algunos también se, se vuelven expertos, por ejemplo, en talabartería, este, llegan a manejar los mataderos, este, los negros también, eh, de, de restes, ¿verdad? Entonces, eh, esos son trabajos que hacen, y, eh, también, como, desde luego, ¿verdad? El trabajo en los cacabotales, y, eh, también en las haciendas de, bueno, de lo que hoy es Guanacaste, ¿verdad? Que sería, Tilarán, Cañas, este, todas esas partes, Bagaces, ¿verdad? Ahí donde ya habían, habían fincas de, de españoles. Este, bueno, ya eso lo dijimos, ¿verdad? Que entran encargamientos ilegales. Este, aquí hay una, una palabra que se llama manumisión, que era cuando un negro era liberado. Entonces, si una persona esclavizada era liberado, eh, había algunas formas. Una era que, que se pudiera comprar a sí mismo. Entonces, hay historias de, digamos, que yo le he dado seguimientos a, a, a una persona, por ejemplo, que, que, que tardó, eh, la, dos, tres generaciones para poderse comprar, tres generaciones de ahorro, hasta que esa persona pudo comprarse, y, y ser libre. Este, este, recordemos que, eh, las personas esclavas tenían que mantenerse, o en Cartago, o en esas haciendas de trabajo, o en los cacautales. Pero, este, este, una persona negra, libre, no podía estar en Cartago, este, sino que, por eso se crea lo que se llama la Puebla de los Pardos, que, que es un lugar que está en Cartago, y empieza donde está la Corte Suprema de Justicia. Digamos, como, que será, tres cuadras antes de la Basílica de Los Ángeles. Y, este, y ya se extiende hacia ese territorio. Ahora que, don Maynor mencionaba la, la Cruz de Caravaca, bueno, queda una, pero eran muchas cruces, ¿verdad? Y la de Cartago, de hecho, todavía nos falta, esto, algo para, para protegerla más, ¿verdad? Como para poderla compartir más. Está, todavía, tiene ahí sus, sus, es vulnerable, pues, a que la vayan a destruir. Entonces, eh, ahí está la Puebla de Pardos. Eh, en la Puebla de Pardos, vive todo, todo aquel, eh, negro que haya recibido la, la manomisión, ¿verdad? Este, lamentablemente, a veces se daba la manomisión, porque ya una persona estaba o muy enfermita, o muy, o muy anciana, o tenía algún impedimento físico. Entonces, era cuando le decían, vea, ya usted es libre, váyase. Entonces, era más bien una, un acto de crueldad peor, ¿verdad? Esa persona iba a ir a, a sufrir ahí. Entonces, eh, eh, así es como, como se, como nace la Puebla, la Puebla de los Pardos, que es esta, este territorio. Y ahí habían también, no solo negros, ¿verdad? También habían personas, este, mezcladas, este, de, simplemente el que no cumplía con, con el estándar de ser un criollo español, ¿verdad? Y, y tener de, de una dudosa procedencia, pues iba para ese lado, ¿verdad? Era, 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 también se le conocía con el nombre de la gotera, era como, como el de Zagüe, de, de Cartago. Eh, bueno, en mil seiscientos treinta y cinco, eh, eh, se da el hallazgo de, de la Virgen de los Ángeles, que tiene que ver mucho con Martina, ¿verdad? Ya, eh, la señora, eh, el Icet lo mencionaba, ¿verdad? Eh, la relación de la Virgen, porque la, la Virgen llegó a tener, eh, cacautales completos, ¿verdad? Que iban, eh, para su cofradía, de hecho, cuando vayan a, bueno, a lo mejor ya lo han visto, ¿verdad? El altar principal tiene, está diseñado con, con, de oro, eh, con semillas, semillas de cacao en oro, ¿verdad? Entonces, es una, es una, una belleza de diseño, pero ese es el simbolismo, que, que la Virgen recibía grandes cantidades de dinero de, de esos cacautales, que, que se le daban ahí por, eh, por, eh, por, eh, como ofrenda, ¿verdad? Como, este, donación, que se le, se le, se le hacía. Entonces, eh, esa es, eh, esa parte. Bueno, eh, otro, otro gran tema con la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Porque, eh, ustedes saben que ella, sobre todo su bebé, ella es, 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 este, con largos negros, pero su bebé es todavía más, más marcado, ¿verdad? Los, los, los africanos que tiene. Entonces, este, esto, a pesar de que es así tan evidente, nunca se, se, se ha dicho, ¿verdad? Este, abiertamente. Bueno, ya, ahora sí, ¿verdad? Ya hay algunas publicaciones de la misma iglesia donde reconocen esa, esa presencia negra en esa, en esa, en esa Virgen. Bien, y, eh, algo importante es que después de que se da el hallazgo, la, la Virgen permanece ignorada, eh, prácticamente por cien años, ignorada por el resto de la sociedad, ¿verdad? Que la veían como un culto de los negros. Y es que uno podría, eh, hacer una relación directa de, 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 porque ellos, acuérdense en el sincretismo, ¿verdad? Entonces, eh, una de las deidades con la que uno fácilmente puede relacionar a la Virgen de los Ángeles es con Ochu, que es la diosa de las, de las, de las fuentes, ¿verdad? Y de la fertilidad, que son, eh, atributos también de la Virgen de los Ángeles. Entonces, hasta que, eh, se da una, una visita de, 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 de un señor, Monseñor Tristan, ¿verdad? De, de, del obispo de, perdón, de Nicaragua, que llega y dice, bueno, tienen una Virgen, ¿verdad? Este, vamos a, a traerla a Cartago, ¿verdad? Se da, eh, hay, hay versiones de que la, la empezaron a traer porque las fiestas de la Virgen, que se celebraron el 2 de, el 2 de agosto, detectado por los padres franciscanos, este, eh, las fiestas eran, eran espectaculares, ¿verdad? Eran, eran desordenadas, este, había, eh, lo que llaman los palampanes, este, que eran como tipo payasos, ¿verdad? O mascaradas, con unas máscaras sencillas, con una manta, también se le llamaban mantudos. Y había, venía gente de todas partes, incluso registran personas viniendo de Centroamérica a celebrar esa fiesta, que era inmensa, ¿verdad? Entonces, era, era la vida loca, ¿verdad? Ahí llegaban, se supone que la gente de Cartago no tenía que ir ahí, ¿verdad? Pero, eh, pero ahí se ponía el punto bonito, ¿verdad? Había, había feeling y sabor, entonces llegaban muchísimas personas. Y, este, en algún momento dice, bueno, vamos a llevarnos esa Virgencita de aquí para que no, para que no vea ese desorden, ¿verdad? Entonces, es por eso que se empieza a hacer la pasada de la Virgen, ¿verdad? Y, eh, bueno, esa es la, eh, la historia, ¿verdad? De esta, de ese hallazgo que, si uno lo ve, eh, desde el punto de vista de fe, ¿verdad? De, y viene a aparecer a un lugar donde hay una gente con mucho dolor, ¿verdad? Es un gueto, este, y, por otro lado, si lo vemos más bien desde la, más racionalmente, ¿verdad? Hay, en ese momento también hay una pugna entre la Iglesia y el poder, ¿verdad? Político. Y, eh, la Virgen de los Ángeles viene a, a generar recursos a la Iglesia, a generarle credibilidad a la Iglesia, ¿verdad? Entonces, este, es otra, otra forma en que se ve esa, esa aparición o ese hallazgo, ¿verdad? Pero, este, sin duda alguna, sí, sí marcó un antes y un después, porque vino a integrar esas dos sociedades que estaban definitivamente separadas. Ok, bueno, ahí, importante, eh, que ahí nacen las milicias pardas, ¿verdad? Que, como les decía, lideradas por Blas de Anchieta, que es un gran líder de, de, de esa milicia. Bueno, eh, yo les voy a leer este, este texto, que, eh, refleja un poco esa, ese dolor. Uno de los trabajos de, de las mujeres, ¿verdad? Era ser nodrizas y, eh, uno puede imaginar lo doloroso que era porque, eh, sus hijos nacían como productos, ¿verdad? De hecho, se les llamaba piezas y, eh, había, el amo compraba la esclava o las esclavas y podía reproducirse con ellas, ¿verdad? O podía violarlas y vender, vender esos productos. Este, entonces, esas mujeres simplemente, eh, veían pasar a sus, a sus niños. Y, eh, incluso llegaban a, a venderse lo que llaman las ventas en vientre. Yo les digo esto así porque, eh, normalmente en la historia costarricense, esto se ve como que pasó a, pasaba allá en Estados Unidos, ¿verdad? Y nos acordamos de una serie que se llamaba Raíces y, eh, y todas esas películas, ¿verdad? Pero, este, esto pasó acá y, eh, Costa Rica fue un país bastante esclavista y, eh, hubieron, llegó a haber incluso, eh, familias que llegaron a tener 17 personas negras esclavizadas, ¿verdad? En una sola casa y eso era un promedio bastante alto para Latinoamérica incluso, ¿verdad? Entonces, eh, esto, eh, es importante decirlo, ¿verdad? Porque, eh, la historia se debe recordar la grandeza pero también las injusticias. Porque, eh, eso nos, nos, eh, pues de alguna forma le da voz a esos seres humanos que no, que no pudieron decirlo, ¿verdad? O sea, que recordemos que la historia, eso es un detalle importante, que la historia la escriben los que ganaron o los que les convenía, ¿verdad? Porque nunca nos hablan, por ejemplo, de, de que nuestros indígenas hacían metalurgia y, y, y que tenían, este, un sistema espiritual súper desarrollado. O sea, todas esas cosas fueron invisibilizadas, como fue invisibilizada también esta, esta presencia africana tan importante. Bueno, ahora sí, dice, los esclavos no tienen niñez. Las madres de los esclavos no tienen hijos, los llevan prestados. En cualquier tarde el amo dispone de sus vidas. Entonces, un alambre oxidado se incrusta en sus vientres, se retuercen hacia adentro, agrietadas. Mientras trabajan como nodrizas, procuran anular sus memorias y terminan apretando al niño blanco con ternura. La negra malaica murió de cáncer en el útero. Después, se desangró en el acantilado. Bueno, y esto, desde luego eran paisajes comunes, ¿verdad? En esos barcos que yo les cuento, también venían niños. Los niños eran de quien fueran, ¿verdad? No necesariamente echaban a la mamá y el niño, al papá y la mamá. Esos eran totalmente separaciones así, sin importarles nada, ¿verdad? Entonces, esos niños no pagaban impuestos y eran parte de las ganancias del barco negrero. Entonces, esos chiquitos venían ahí como extra. Y algunos niños llegaban directamente a trabajar al campo. Este, hubo unos niños que se llamaban los niños mascota o los gurruminos, que eran niños que se tenían dentro de las casas para que jugaran con los niños españoles. Y, bueno, como pasa, ¿verdad? Había niños muy amables, pero había niños muy crueles. Y los niños mascota trabajaban espantando moscas, sirviendo el té, este, quitando y poniéndole las botas al amo, este, bueno, en lo que se ofreciera ahí. Y además jugaban con el niño de la casa. Bueno, ¿qué nos queda, verdad? Porque es importante esto. Este, a veces le preguntan a uno, este, y, y qué quedó de eso, ¿verdad? Qué cantaban, qué, qué, qué rituales hacían. Este, realmente, otra vez, no tuvieron forma de dejar nada. Porque vivían ahí en el filo de, del lático, ¿verdad? De, de, de la inexistencia. Entonces, estas personas, eh, realmente podemos, eh, hacer algunas, eh, proyecciones, ¿verdad? De cómo pudo ser esa vida a partir de, de, de otros, de otros lugares, ¿verdad? Este, este, la misma Colombia, ¿verdad? O, donde se, se pudo conservar más. Pero, pero, pero nos quedan muchas palabras, ¿verdad? Este, dentro de, 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 del lenguaje nuestro cotidiano. Este, este, hay muchas palabras, eh, quijongo, tango, milonga, o sea, todas esas, 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 esas palabras quedaron ahí de, de esa, de ese paso, ¿verdad? Y, eh, ese treinta por ciento de, de sangre africana, de, de, por ejemplo, de toda la población cartaginesa, y en un censo que se hizo, por ejemplo, en Guanacaste, este, a finales de mil ochocientos, casi el noventa por ciento de, de sangre era de origen africano, ¿verdad? Que también es otro tema, otro gran tema, ¿verdad? Que, este, Guanacaste tiene todas esas, esa herencia de, de esos negros de la colonia. Y, de igual manera, ¿verdad? La, 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 en territorios como Matina, ¿verdad? Que fueron, que fueron bastante poblados, o, o Esparza también, donde ya hubieron bastantes, eh, personas africanas. Entonces, eh, Como les decía, el culto a la Virgen Negra, ¿verdad? Que era, sincretismo de, deidades, bantúes, o, o yorubas, ¿verdad? Este, es importante también. Y, eh, bueno, este es otro, otro gran tema, ¿verdad? Toda la, la cimarronería, ¿verdad? O los negros que, que se volaban a la cima, los cimarrones. Estas personas, este, huían de, de la esclavitud, aún estando ahí en los cacahotales de Matina, ¿verdad? Se daban esas, esos escapes, y, eh, se integraban a, a lo que era Ara, o el reino de Ara, que es hoy Talamanca, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen ahí eso, muy cerca, esa realidad, ¿verdad? Ese, ese, el, el espacio donde estuvieron los cacahotales, los negros, y el territorio indígena, ahí, ¿verdad? Entonces, este, eso, eso fue algo que se dio definitivamente, ¿verdad? Y, eh, eso fue, cuando una persona se escapaba, era acusada de robarse a sí mismo. Entonces, eso era, era una, era una desgracia, ¿verdad? Porque los castigos eran increíbles, eh, detalles que se me olvida contarles, y ya los habrán visto en alguna parte, ¿verdad? Este, eh, ellos eran marcados en muchas ocasiones con, con las carimbas, ¿verdad? Esos, esos fierros hirviendo, se les pasaba grasa en la piel y se les hundía eso, ¿verdad? En, en diferentes partes del cuerpo, y otra, otra práctica que, que era terrible, es que en los barcos, eh, muchos, muchos esclavos se lanzaban al mar para, para buscar su libertad realmente, ¿verdad? Porque era, ya sin familia, hacia la incertidumbre, ¿verdad? Y creo que, instintivamente se sabe cuando uno va hacia la desgracia, ¿verdad? Cuando no hay, no hay una esperanza. Entonces, eso hacían, o también, este, se morían de hambre, ¿verdad? Se dejaban morir de hambre. Entonces, eh, la práctica fue, por parte de los barcos, amarrarlos de cinco en cinco, de siete en siete, ¿verdad? Y también, eh, alimentarlos con un aparato que se llama el especulo moris, que es un, unos fierros que le abren la garganta, ¿verdad? Este, y ahí se les echaba la comida para, para que no murieran en el camino. Entonces, eh, esto, de, hay que, hay que decirlo, ¿verdad? De, hay que, hay que contarlo porque, este, bueno, primero para que jamás se repita, pero también porque, porque forma parte de nosotros, ¿verdad? Bueno, este, ya para terminar, bueno, pues esto ya es lo que sabemos, ¿verdad? Este, la llegada de, a partir de mil ochocientos setenta y dos. Doña Priscila, si nos ayuda con el micrófono, muchas gracias. Disculpen, es que vieras que se me, se me, se me. Gracias, no se preocupe, muchas gracias. Sí, gracias. Eh, bueno, ya la, eh, la etapa de la llegada de, de las personas a Limón, ¿verdad? Que, este, ya ahí estamos, estamos lejos de la esclavitud, ¿verdad? La esclavitud en Costa Rica termina en mil ochocientos, eh, veinticuatro. Un poquito después de la independencia. Este, curiosamente, ese mismo año, eh, nombrada la Virgen de los Ángeles patrona de, de Costa Rica. Entonces, son dos fechas que, que uno las puede recordar fácilmente, ¿verdad? Este, entonces, eh, esta es la otra etapa que también es, es muy importante, este, digamos, unirlas, pero sí tener presente que, bueno, que es muy rico porque Martina se compone de, de, de todo ese proceso, ¿verdad? De ambos, pues, procesos. Entonces, eso es, eh, extraordinario. Eh, bueno, yo quiero ver el tiempo. Estamos bien, Maynor. Ay, gracias a Dios. Bueno, bueno, muchas gracias. Entonces, yo voy a, a, a compartirles un poquito de, de, de poesía. Bueno, contarles que, eh, esto es un libro que escribí yo de ese proceso de la Puebla de Pardo, ¿verdad? He estado muy, muy involucrado en el tema de, eh, como les digo, ¿no? No como historiador, sino como interpretador de la historia. Bueno, como amante y apasionado de la historia, ¿verdad? Pero, pero, pero más bien como, como interpretador de la historia a través de, 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 de la narrativa y la, y la poesía, que es lo que hago. Pero también a través del turismo. Entonces, eh, es, es impresionante. A mí me, 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 me sorprende todavía el, eh, este, que fue hace, hace como cuatro días. Estuve con un grupo de costarricenses y extranjeros guiando Cartago, eh, con este tema. Y era increíble la cantidad de personas costarricenses que se sorprendían de estos datos, ¿verdad? Como si jamás en su vida los hubieran escuchado. Entonces, eh, todavía había una muchacha que me insistía, ¿no? Pero eso fue por la construcción del ferrocarril y, y las bananeras. Y ella estaba tan confundida, ¿verdad? Y yo, bueno, y no era cualquier persona, ¿verdad? Entonces era una persona profesional. Entonces creo que nos queda mucho trabajo por hacer en el sistema educativo, pero también en nuestras comunidades, ¿verdad? Nosotros, con nuestras familias, en nuestro barrio. Entonces voy a, voy a leerles este, este poema que precisamente se llama La Travesía. Eh, algo importante es que, eh, los negros que llegaron a Costa Rica, y por ende Amatina, venían directamente de África, ¿verdad? Y se les llamaba negros bozales, porque no sabían hablar español. Este, entonces, eh, algo también que hacían, era que los ponían de diferentes grupos, de diferente idioma, para que no pudieran confabular, ¿verdad? En los barcos, para que no pudieran hacer planes. Entonces, prácticamente venían ahí como desconocidos, porque no podían comunicarse con sus lenguas. Bueno, este, este texto se llama La Travesía. Dice así. Voy sin nadie a mar abierto. Somos africanos, pero ninguno habla mi lengua. Si nos rebelamos, nos encadenan como crueles cruces de hierro. Entre más al sur, más densa la gota de sangre. La misión de ellos es sostenernos vivos, cuidar la mercancía a toda costa. Para ello nos suben a cubierta en grupos pequeños y nos obligan a bailar. Danza de la desesperanza. Danza de odio y muerte. Triste lagrimal desarrimado. Si algún hermano se echa a morir de hambre, es sometido al espéculo moris, con el que lo alimentan a la fuerza y le hacen sangrar lengua y tráquea, vómito de carne propia. Las cadenas oxidadas tocan mis huesos, y la costra seca se vuelve piedra, y en estos jaloneos se revienta. Mancha las tablas mi sangre revuelta. Yo no quiero llegar a ningún muelle. Mi diosa Yemayá llegará antes con su justicia, y me iré girando hacia sus iluminados fondos marinos. Yemayá, oh lodo, oh lodo, Yemayá. Mi abuela, mi lúa, cantará al verme. Yemayá, goleaje indomable. Siete veces te invoco, siete veces. Amaitá, amokumalá, inombo, bochen, sota. Yemayá, asesú, asesú, Yemayá. Yemayá, asesú, asesú, Yemayá. Yemayá, oh lodo, oh lodo, Yemayá. Yemayá, oh lodo, oh lodo, Yemayá. Bueno, ese es un texto. Ahora, les quiero compartir un pedacito de una canción que también trata el tema de esas personas que eran atrapadas allá. Y esta dice así. Baba unsada Baba, Baba unsada Baba, gritó mi niña mientras la amarraba, ayúdame papá. Baba unsada Baba, Baba unsada Baba, gritó mi niña mientras la amarraba, ayúdame papá. Por el paso intermedio quise poner remedio a mi agonía, me negué a alimentarme, ya me esperaba Madre Gemayá. Pero me alimentaron con el especulo Moris, me rompieron la garganta hasta hacerme tragar mi propia carne. Pero aún nada se compara a aquel recuerdo. Baba unsada Baba, Baba unsada Baba, gritó mi niña mientras la amarraba, ayúdame papá. Baba unsada Baba, Baba, gritó mi niña mientras la amarraba, ayúdame papá. Si tiene alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto, porque todavía nos queda una presentación más. Muchas gracias, gracias. Si no podemos dejar las preguntas al final y podemos compartirlo del cacao. Excelente. Excelente. Entonces, ahora sí, para hacer este amarra, ¿verdad? Estas personas eran llevadas a Matina para trabajar en el cacao, que, bueno, pues ha sido un producto preponderante, ¿verdad? En esa historia, muy, muy digno de sostenerlo y contarlo, ¿verdad? Entonces, este, eso es lo que vamos a ver. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartirlo. Ah, gracias, Maynor, muchas gracias. Este... No, hombre, ahí se lo mandamos, mucho gusto. Cuando, Maynor, 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 tal vez cuando usted vaya a la presencial, cuando tenemos la actividad de animación turística, puede llevar algunos ejemplares y ellos pueden tenerlos. Sí, así es. Bueno, voy a compartir un momentito porque creo que no le puse lo del sonido hoy de nuevo, que si no, no van a escuchar nada. Ay, yo tengo que dejar de compartirlo, ya me sacó, ¿verdad? No, ya, ya lo saqué. Sí, sí, gracias. Perdón. Bueno, ya, ahora sí, vamos a... Me dicen si lo escuchan. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Talia Kutman Brown. Sí, mi nombre. Soy estudiante de licenciatura de la carrera de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Y la tarde de hoy les vengo a compartir un poco, ¿verdad? Lo que fue un proceso de recopilación de la historia del Cantón de Matina de la mano con la producción del cacao. Es todo, ¿verdad? Un esfuerzo colectivo, tanto de mis compañeras y compañeros en el marco de los últimos cursos de bachillerato de la carrera de Sociología. Con, ¿verdad? El apoyo y la supervisión de la profesora Katia Cunha Sosa. Y justamente, ¿verdad? Vengo como a compartir este trabajo colectivo que se realizó en este sector del Caribe Costa Rica. Ahora voy a compartirles, ¿verdad? De los principales hitos que pudimos identificar. Cada vez señalar, ¿verdad? Que dividimos la historia por períodos. Y algo muy importante que es preciso de notar es que esta historia, ¿verdad? Durante el proceso de recopilación, tratamos de hacerlo como una historia doblemente contada. ¿Qué quiero decir con esto? Una historia contada desde las y los pobladores. Y una historia contada desde una recopilación bibliográfica de libros, de artículos, de noticias y demás, ¿verdad? Que pudieran como ir contando esta historia. Entonces, para iniciar, ¿verdad? Uno de los períodos que identificamos es el período antiguo, desde los tiempos memorables, ¿verdad? Hasta el período de, hasta el año 1492. En este período, cabe señalar que Matina, ¿verdad? Es una región arqueológica central. Que pertenecía a la Gran Talamanca. Una región indígena conformada por territorios tanto del Caribe Sur como del Pacífico Sur. Y antes de la llegada de los españoles, en Costa Rica existían al menos 14 casicascos. De los cuales, seis de ellos se localizaban en este sector. Continuando en el período de la conquista y la colonización española, que data de 1493, disculpe, a 1502. Acá ya se está viendo como la producción de cacao, ¿verdad? Es como, empieza a ser como una producción protagónica en el hecho, ¿verdad? De, de, como la importancia que empieza a tener en la dinámica económica del país. Entonces, cabe señalar que desde el período de la colonia, desde la colonia española hasta la mitad del siglo XVIII, el cacao fue el principal producto de exportación que más contribuyó al desarrollo del comercio en el país. Porque permitió suplantar en determinado momento el corto abastecimiento de alimentos, ¿verdad? Importaciones de origen europeo, americano e incluso asiático. Entonces, esto continuó hasta la segunda mitad del siglo XVIII en donde las exportaciones de cacao incluso vino a ser como un ingreso, ¿verdad? Vino a generar divisas que incluso permitió el pago de salarios a los funcionarios, a militares españoles, que, ¿verdad? Permitieron eventualmente ser como las principales fuentes de entrada de moneda de plata al país. Para el período previo a la independencia que conforma desde los años de 1502 a 1820, durante este período cabe señalar algunos, algunos principales hechos. Como señalaba anteriormente, en esta zona, ¿verdad? Del cantón de Matina, había como muchas poblaciones originales, muchas poblaciones autóctonas, ¿verdad? Dentro de los cuales cabe identificar a Paragua, Okora, Yuru y Pocosí. Y con ello también se dio la conformación durante estos años, ¿verdad? La conformación o el, ¿verdad? La fundación de dos puertos muy estratégicos en su período, ¿verdad? Para el Caribe, principalmente el Suerre, que ya se construyó en 1576, pero después de ello también se dio paso al puerto de Matina en 1637. Con esto, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Ya Matina empieza a tener como una importancia o se empezó a convertir como un punto estratégico para lo que es el comercio, pero también se dio como ese aspecto de también que era un punto estratégico para el contrabando. Entonces, esto como vino a generar como cierto dinamismo en esta zona del Caribe. Ya para el período, durante este período cabe señalar que las principales, o en un inicio, las principales productoras o centros de producción de cacao eran como muy, pertenecían a las poblaciones originarias, a las poblaciones indígenas. Pero con esta introducción o la llegada de los españoles y todas las condiciones infrahumanas que esta población estaba vivenciando en ese período, decidieron como desplazarse más a la cordillera, ¿verdad? Se desplazaron más a las montañas, a las zonas montañosas de manera dispersa. Entonces, esto vino a obligar que en el siglo XVII las haciendas de cacao recurrieran a la mano de obra africana, justamente porque ya no había como suficiente, ¿verdad? La mano de obra como para darle seguimiento, para asegurar la producción de cacao en la cual iba en repunte. Asimismo, cabe señalar que los principales dueños de estas haciendas de cacao se localizaban en el Valle Central. Como pertenecian principalmente a élites políticas y económicas que se localizaban en Cartago, que dentro de ellos también se encontraban como personas funcionarias de ciertos puestos como tenientes, capitanes y demás. Entonces, tenían como cierto poder adquisitivo y generalmente se localizaban en el Valle Central. Ya para 1742, ya se finaliza la construcción del Fuerte de San Fernando de Matina, que en un inicio tenía como ese objetivo, ¿verdad? De ser un punto estratégico de protección que garantizara, ¿verdad? Este flujo comercial que se estaba dando con la producción de cacao. No obstante, sufrió varios embates, ¿verdad? Sufrió varios embates, no solamente por condiciones climáticas, por ríos, desbordamiento de ríos, por vientos huracanados y demás, o también por los materiales por los cuales fueron, fue construido este fuerte que en determinado momento se señaló que no fueron como materiales muy resistentes a estas condiciones climáticas, sino también por la invasión recurrente que se tenía de este sector. Y por toda esa dinámica del contrabando. Entonces, debido a que este sector o estas haciendas pertenecían a, ¿verdad?, hacendados españoles, también había como esa contraparte de conquistadores ingleses que eventualmente invadían, ¿verdad?, invadían a estos sectores justamente como esa lucha por el territorio y por la zona. Los principales valles de producción cacautera se localizaban justamente en Cantón de Matina, dentro de los cuales caben identificar específicamente a Matina, Barbilla y Reventazón. Estos generaban una alta producción de cacao, pero una producción de buena calidad. Entonces, esto era como, representaba, ¿verdad?, un incremento económico, mejor calidad de vida para los sectores, ¿verdad?, que se encontraban a lo largo de la producción de cacao en la región. Pero también eso trajo consigo ciertas afectaciones, también se presentaron ciertas afectaciones en la producción de cacao, principalmente por dos razones. Uno de ellos es que, por todas esas afectaciones climatológicas, como les decía, como desbordamiento de ríos, no se tenía como, por situaciones climáticas que no se podían prever o no se podían atender en su momento, de vientos huracanados y muchas otras razones, ¿verdad?, que impidieron quizás poder dar frente como a estas situaciones. Pero también vino como ante la apertura comercial, también vino a traer consigo cierta competencia de otros mercados. Como por ejemplo, fue el caso de Nicaragua, que ya se había empezado la producción de cacao en la zona costera caribeña de Nicaragua. También una producción de cacao de buena calidad, entonces eso trajo como cierta competencia, cierta competencia comercial al momento de ubicar la producción nacional en el mercado. Entonces, trajo como cierta competencia, por lo cual se generó como ciertas afectaciones en cuanto a los ingresos que se podían generar de esta producción. A continuación, les muestro una imagen de cómo era distribuido la distribución de las haciendas de cacao en Matina en su mayoría. Entonces, acá podemos ver que era como una producción en determinado momento también considerada monocultivista, pero también presentaban otras especies. Acá podemos identificar a simple vista palmeras y otras, ¿verdad?, otras especies de árboles y demás que venían como a generar como ese dinamismo también en la zona de producción. Aquí vemos como los ríos, ¿verdad?, vienen cruzando a lo largo de las plantaciones. Entonces, justamente como les mencionaba anteriormente, ¿verdad?, cuando habían como desbordamiento de los ríos, estas plantaciones o esas producciones, ¿verdad?, se veían afectadas. Y los planos del fuerte de San Fernando, ¿verdad?, ubicado en Matina, justamente en la desembocadura, ¿verdad?, del río. Entonces, en su momento fue un punto estratégico, vino a colocar a Matina, ¿verdad?, a ser un centro de producción y demás, pero también trajo como muchas implicaciones y demás por esas invasiones de misquitos y demás, y todo lo que traía consigo por la cuestión del contrabando y por la cuestión de los embates, ¿verdad?, de los vientos y demás. Ahora bien, en el periodo de la Primera República de Costa Rica, que data de 1821 a 1949, aquí se viene a dar, ¿verdad?, otra dinámica. Ya se viene como a gestar una nueva dinámica y justamente porque ya la producción o la exportación o toda la comercialización de productos que se estaba entrando por Matina ya se empezaba a ir desplazando al puerto de Moín. Entonces, justamente ese desplazamiento, ¿verdad?, como para enviar el puerto a Moín también generó como que la zona del Caribe tuviera como nuevamente como esa importancia, ¿verdad?, nuevamente esa importancia de esa conectividad desde el Valle Central a la región del Caribe, justamente como por todas esas divisas o todo ese interés comercial que se tenía de esta zona. Entonces, nuevamente hubo como esa preocupación por el incentivo de la producción de cacao que era dirigida por esos políticos y hacendados eventualmente para poder asegurar la producción de cacao en la zona, para poder asegurar una producción de cacao de buena calidad. Entonces, aquí es como les decía anteriormente, ¿verdad?, esa importancia territorial de Matina para el litoral del Caribe, justamente porque ahí se asentaban las principales productores de cacao, los cuales tenían como un alto o generaban un alto ingreso para el país. Entonces, ya en 1866 se propone construir un ferrocarril interoceánico, pero en la que hiciera esa conectividad y ya no tuvieran como ese desplazamiento o ese distanciamiento entre estos dos puntos, Valle Central y zona del Caribe, y justamente por ese interés económico, ese interés que representaba ser el Caribe como un punto, ¿verdad?, de entrada y salida de divisas de producciones y demás. Entonces, se tuvo como ese interés de poder, ese interés de poder generar como ese punto focal para la producción, por lo cual fue como, se podría decir que Limón empezó como a hacer como ese interés nuevamente, ¿verdad?, ese interés en la agenda, en la agenda nacional, justamente por la creación del ferrocarril, porque se convirtió en una necesidad, pero también en una exigencia pública. Entonces, ¿verdad?, en 1835, ¿verdad?, con Bradley Carrillo tenía como ese interés de hacer esa apertura nuevamente de este camino, ¿no?, y también porque había un interés, porque ya se venía introduciendo la producción de café, entonces también había como interés de este por medio que se pudiera potenciar o se pudiera habilitar esa conectividad, esa conectividad de la zona del Valle Central y la zona del litoral del Caribe. Cabe señalar que, bueno, hubo también ese interés de buscar financiamiento desde el extranjero para poder lograr esto, para poder construir el ferrocarril. Entonces, hubo como distintas contrataciones dentro de los cuales se encuentra el minor cave con la construcción del ferrocarril que se empezó a hacer por tramos. Se empezó a hacer por tramos, uno se localizaba como en el tramo del Caribe y otro como desde la escuela que se venía andando. Entonces, había como dos puntos. Primero, se hubo también un tramo que conformaba desde Siquires a Carrillo, que conformaba unos 53 kilómetros. Entonces, decía que este costó dos millones de colones en su momento, ¿verdad? Pero ya después hubo una segunda fase de construcción del ferrocarril que ya venía o ya incluía Matina, que incluía de Limón a Matina y dentro de los cuales también un tramo de Pacuari, Siquires. Entonces, cabe señalar que esta construcción del ferrocarril vino por tramos. Pero también cabe señalar que durante ese periodo también se dio un inicio, ¿verdad? A la introducción de la producción de banano en la zona del Caribe. Entonces, es aproximadamente 1893. Se logró alcanzar, ¿verdad? Al igual que el café, considerarse eventualmente un producto de exportación. Entonces, acá es donde ya se viene a gestar o se viene a dar esas producciones de banano en la zona, tanto en la zona del Caribe como en la zona del Pacífico, porque se tiene como una producción de manera simultánea. Pero en este periodo se dio como una afectación a la producción de banano por el mal de Panamá, lo cual eso trajo como muchas implicaciones negativas para esta producción. Por eso, al inicio, la UFCO, ¿verdad? En su momento, trató como de controlar esta plaga, ¿verdad? A través de técnicas, pero quizás técnicas sencillas de bajo costo, por lo cual no se pudo frenar, no se pudo frenar como todos esos embates o todas las implicaciones que iba a traer consigo esta enfermedad a las plantaciones de banano. Entonces, por un momento, se dio como un declive, ¿verdad? De la producción de banano. Entonces, el cacao vino como nuevamente a estar presente como un cultivo de alternativa ante la reducción de la producción de banano. Y esto, ¿verdad? Acompañada también de la producción de café, que también en su momento venía como dando, cierto, teniendo cierto auge. Se puede decir que durante 1831 hubo registros que habían tanto productoras de cacao, café, caña y algodón. Entonces, ¿verdad? Habían como, ¿verdad? Estas producciones alternativas que se venían dando de manera paulativa. Seguidamente, tenemos el periodo de la Segunda República. El periodo de la Segunda República conforma desde 1949 al 2020. Sí tiene, pero dentro de ese periodo cabe identificar como otros subperiodos, por así decirlo, ¿verdad? Que vamos a ver a continuación. Ok. El periodo de 1949 a 1960. En 1949, o en este periodo, como indiqué anteriormente, específicamente en 1949, se da como esa preocupación por generar una reforma agraria. Una reforma agraria. Un microfonito, gracias. Específicamente buscaba como esa solución de problemática de la tierra en el territorio nacional. Entonces, hubo como una conformación de distintos esfuerzos de distintos ministerios, como el Ministerio de la Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura e incluso el Ministerio de Justicia. Entonces, y también colaboración con el sector privado. Entonces, se tuvo como esa preocupación. Y en 1961 se crea la Ley de Tierras y Colonización. Porque esa como era, querían como, ¿verdad? Empezar a establecer colonias y demás dentro de uno de los cuales estaba la colonia de Batán. Entonces, se crea el Instituto de Tierras y Colonización, ITCO. Que hoy en día conocemos como el INDER. Entonces, tenía como esa intencionalidad, ¿verdad? De administrar de manera justa las tierras. Apoyar a la producción e incrementar la calidad de vida de las y los pobladores. Entonces, empezaron como a otorgar las tierras. Que en su momento habían sido abandonadas por plantaciones bananeras. O en su momento por cultivos de cacao, el limón. Entonces, ya se empezó como a tener movilizaciones, por así decirlo, de distintos sectores del territorio nacional. Como ejemplo, por las personas que provenían de Puriscal, de Palmares e incluso de la zona de la Uruca. ¿Y dónde se asentaron estas colonias? Se asentaron como en la zona de Cent, Venecia, Liverpool, Santa Rosa y muchos otros sectores que venían, ¿verdad? Donde se venían generando estas pequeñas colonias. Pero también cabe señalar que en este periodo también hubo como una reactivación de la producción de banan en la zona. Para el periodo de 1960 a 1978. No sé si pueden ver ahí. Voy a mover mi cámara para acá. La producción de banano vino a traer como un protagonismo en el territorio nacional. En cuanto a la dinámica económica. Entonces, para 1978. La producción de banano en el Caribe representó un 98.7% del área de producción a nivel nacional. Lo cual se vio como beneficiado de una u otra manera con la aparición en ese mismo año de la monilia que vino a afectar, ¿verdad? Las producciones de cacao en ese periodo. Como pueden ver en la imagen, esa es como una de las secuelas que puede traer consigo la monilia al cacao. Entonces, ¿verdad? Esto vino a traer consigo como una afectación drástica a la población del sector rural, a la población del sector del Caribe. Porque muchos de los sectores de la población, ¿verdad? Dependían de una u otra manera de la producción de cacao por sus ingresos, por las divisas que generaban. Además, por la calidad de cacao que acá se producía. Entonces, esto vino a traer como... Trajo muchas implicaciones en distintas áreas sociales, económicas y demás a la población. Y lo preocupante es que, ¿verdad? Con este hongo de la monilia, no se supone, bueno, se tiene registrado que provenía de Colombia, pero no se tenía como registro de qué era, cómo venía a afectar esas plantaciones. Entonces, al momento del Estado atender este hongo, no tenían como los recursos necesarios o no tenían los estudios como para decir, ok, vamos a hacer A, B o C, pero no tenían como las herramientas o el conocimiento para poder atenderlo de manera correcta. Entonces, eso también fue como un poco... No se pudo abordar de la manera que se esperaba que se pudiera atender. Entonces, ya para el periodo de 1978 y 1994, sin lugar a duda, el hongo de la monilia, ¿verdad? Vino a deteriorar la economía del país, la economía de la región del Caribe, de las poblaciones. Entonces, esto, en parte, vino a dar paso como esa apertura, ¿verdad? O una apertura más segura, más trascendente de la producción de banano en la zona del Caribe. Le vino a dar como cierta consolidación y a su vez cierta expansión. No obstante, ¿verdad? La producción de banano también tuvo como sus afectaciones, pero quizás no a gran escala, porque nuevamente se vio afectada con la cigatoca negra, no solamente en las producciones acá del Caribe, sino también del Pacífico. Entonces, esto trajo consigo como ciertas luchas o ciertas huelgas por las y los trabajadores de esas plantaciones, porque justamente las corporaciones no tenían como los recursos necesarios para hacer frente a esta enfermedad. Entonces, la Standard Fruit Company tuvo como que dejar a un lado, ¿verdad? Tuvo que retirarse de la producción de banano, pero seguía como ese, desde el Estado seguía como ese interés de darle continuidad a la producción de banano. Por ello, en 1985, disculpe, se decreta el Plan Nacional de Fomento Bananero, justamente como para garantizar, ¿verdad? La producción de cacao, que se tuvieran como todas las herramientas, se tuviera el financiamiento, se tuviera como una apertura, más sectores de producción, entonces, muchas de las zonas que anteriormente tenían plantaciones de cacao, vinieron a ser captadas o sustituidas por esa producción, por la producción de banano en la región. Después, ya en la segunda mitad del siglo XX, se retoma la intención, ¿verdad? De la construcción de la Ruta 32, porque nuevamente, ¿verdad? De la zona del Caribe viene a ser como parte de la agenda pública, ese interés, ¿verdad? De conectividad de la zona del Valle Central, con la zona esta del cetraciego comercial. Pero también, esta ampliación de la Ruta 32 vino a traer como implicaciones a las poblaciones, ¿verdad? Que se encontraba en la zona del Caribe, porque podrían, podemos decir, o lo habíamos denominado como que en la zona del Caribe, la mayoría de las comunidades son comunidades niñeras. ¿Qué quiero decir con esto? Comunidades que se encontraban construidas a lo largo de las líneas del tren. Entonces, esto fue, vino a impactar como un cierto cambio en el medio de transporte, porque antes era como todo giraba en torno a las líneas del tren, todo giraba en torno al tren, ¿verdad? Con ese dinamismo económico, fuentes de empleo y demás. Entonces, esas poblaciones se vinieron como a colocar a lo largo de las líneas del tren, como se puede apreciar en esa imagen. Pero ahora sí, con la apertura de la Ruta 32, vino también como a trasladar todo ese dinamismo económico, social, fuentes de empleo y demás a las, a la zona, por así decirlo, externa de las comunidades, ¿no? Entonces, vino, por así decirlo, como también con generar ese cambio, ¿no? Ese cambio de, de esa nueva forma de transporte, de esta nueva, bueno, esta nueva, ¿verdad? Intencionalidad de, en su momento de construcción de la Ruta 32, que también vino como a cambiar, como mencionaba anteriormente, ese dinamismo. Y también como en cierta parte, como, como invisibilizar, ¿verdad? Estas comunidades, porque quizás a simple vista de la Ruta 32, cuando transitamos, no apreciamos dónde se ubica Matilina, dónde se ubica Batán. Entonces, quizás sí vemos como carreteras, ¿verdad? Que nos conducen a esas comunidades, pero desde afuera no podemos ver esas comunidades, ¿no? Entonces, todo esto tiene como ciertas implicaciones. Entonces, también se da un incremento de las migraciones, ¿verdad? Ya se viene con esta apertura de, de, del Plan Nacional de Fomento Bananero, que también tenía esa intencionalidad de generar más fuentes de empleo. Entonces, también, esto también genera como movilizaciones de poblaciones de distintos sectores del país. Y también con ello, cabe denotar, sin duda alguna, el terremoto de Limón del 22 de abril de 1991, que eso también vino a marcar como un antes y un después, ¿verdad? Del sector del Caribe, como todas las, en destrucciones que trajo consigo, destrucciones de puentes, de carreteras, de viviendas, de edificios, pérdida de personas y demás. Entonces, también trajo como un, una, un impacto, ¿verdad? En su determinado momento en la zona del Caribe. Ahora sí, acercándonos cada vez más al periodo actual, del periodo del 2000 al 2020, bueno, lo que estamos vivenciando ahora mismo es con la ampliación de la Ruta 32 y justamente, ¿verdad? Esa, con, con esa preocupación, ¿verdad? De generar una mayor apertura comercial y demás y justamente lo que estamos, ¿verdad? Viviendo cuando transitamos por ese sector. Desde el Cantón de Matina también se tiene como ese interés por, por mostrar nuevamente Matina. Entonces, de generar a Matina como una, generar una alternativa de turismo comunitario en la región. Ese interés como reactivar nuevamente la economía del sector. Y también tenemos una reactivación de la producción de cacao. Quizás a pequeña escala, unas cuantas personas. Han habido como muchos, muchas iniciativas de distintos proyectos, como por ejemplo en CELINDER, desde el CATIE y como muchas, ¿verdad? Muchas intencionalidades, incluso ya hay, ¿verdad? Ciertos sectores de, de ciertos terrenos, ciertas propiedades que se dedican también a la producción de cacao de muchos y muchos pobladores. Quizás en distintas formas de venta, quizás con un bajo costo en comparación a lo que habíamos conocido en un inicio, ¿verdad? Con la producción de cacao. Sin embargo, ¿verdad? Se tiene como esa intención de poder ir recuperando poco a poco. No obstante, con nuevas especies, nuevos cruces, justamente como para que se pueda... Voy a mover mi cámara por acá, para que se pueda... Ser resistente a estas nuevas afectaciones que ha tenido el... El cultivo de cacao, como fue en su momento con... Y quizás, ¿verdad? Tiene como ciertas implicaciones todavía en lo que es la monía. Entonces, sí fue necesario como es unir esfuerzos para generar nuevos cruces, nuevas especies, justamente resistentes a las distintas plagas. También cabe señalar, ¿verdad? Que en el Cantón de Amatina tiene como ese proyecto, ¿verdad? Mostrar a Amatina tierra de inspiración. Ese es como el eslogan, podríamos decirlo, ¿verdad? Este nuevo proyecto que se está realizando, justamente para poder mostrar a Amatina. Generar esfuerzos de inclusión económica. Y ubicar a Amatina como ese destino turístico cultural. Y con ello también aumentar el bienestar de las y los pobladores. En un primer momento, ¿verdad? Cuando tuve la oportunidad con mis compañeras y compañeros, como les mencionaba en un inicio, recabar la historia de Amatina. Recabar esa historia que venía de la mano de la producción de cacao. Entonces, este proceso de... Todavía estamos en ese proceso de edición, ¿verdad? Estas dos versiones contadas. Desde el punto de vista local. Y desde el punto de vista más académico, ¿verdad? Desde libros, artículos y demás investigaciones que se han realizado. Sí, sí fue como un inicio un poco difícil. Porque no había como muchas investigaciones en torno a... Justamente en este sector específico. Entonces, fue como un esfuerzo, ¿verdad? De recuperar, ir recuperando, ir construyendo e ir dando la historia. La marca cantonal. Ha sido un esfuerzo en conjunto con la Municipalidad del Cantón de Amatina. Que se pudo generar afortunadamente un video. Si gustan, pueden visitar la página de Facebook de la Municipalidad de Amatina. De hecho, generaron un video. Justamente como para recobrar, ¿verdad? Como esa riqueza cultural e histórica que tiene este sector del territorio. De la provincia de Amatina. Entonces, se pudo hacer como esta... Este pequeño corto video, ¿verdad? Justamente como trata de notar esa riqueza. Y también otros signos externos que están como todavía en proceso. ¿Verdad? En proceso de construcción. En proceso de generar ideas. Y de ir construyendo. También una política de cultura. La cual también está en proceso de construcción. Que es... Que se tuvo la colaboración el año anterior con estudiantes de la Universidad de Costa Rica. De la Escuela de Sociología. Del último año de bachillerato de Sociología. Que tuvieran como esa colaboración, ¿verdad? Eventual. En ese contexto de la pandemia. Es un momento de poder trabajar nuevamente en Amatina. Y de ir hilando esfuerzos. Justamente como para generar una política de cultura. Justamente... Para generar esfuerzos que pudieran permitir también generar esos espacios para la población niñez y la población joven, ¿no? Como para ir rescatando todo lo que se ha mencionado anteriormente. Entonces, principalmente eso fue como lo que se ha venido trabajando. O quizás fue como una pincelada, ¿verdad? De toda esa riqueza histórica y cultural que... Que ha sido... Que ha representado ser Matina. En nuestra historia. Y quizás fue como muy... Muy por encima, pero no quería como extenderme mucho. Pero de igual forma quería agradecerles, ¿verdad? Por el espacio y por la oportunidad de contarles como, ¿verdad? Esta hermosa historia de nuestro bello cantón de Matina. Y bueno, agradecerles nuevamente. Y también acá les dejo mis contactos eventualmente. Si tienen como alguna duda en una temática en específico. Con respecto a un hecho que les pareció interesante. O que les gustaría eventualmente ampliar. Ahí con mucho gusto se está en mis manos. Podría como colaborarles con ello. Y bueno, espero que tengan una buena noche. Y muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Y espero que en otras oportunidades...